Los amigos, los familiares, el grupo íntimo de Sebastián de Voto no va a parar hasta conseguir justicia. Entonces, mientras están pendientes en vilo por cada novedad que informan los médicos allí en la clínica Finoquieto, sobre la avenida Córdoba, también vienen acá. Ya lo han hecho algunas veces, esto es avenida Beiró al 3700, el lugar al que vinimos después de ese accidente que quedó registrado, que pudimos ver. Tantas veces, repetidas, y que cada vez nos eriza la piel, nos impacta, nos da tanta bronca. Este es un reclamo de justicia, este es un reclamo por una ley más justa. Este es el lugar en donde el 17 de julio fue atropellado Sebastián por este hombre que ya se sabe, estaba borracho, que ya se sabe que tenía 2.14 gramos de alcohol en sangre al momento en que se lleva por delante y luego dice ni haber registrado ni haber visto a Sebastián en su bicicleta. Él estaba yendo a trabajar, estaba llegando a trabajar, porque desde acá mismo vemos la estación de servicio donde él trabaja, donde trabajaba hasta hace dos semanas nada más. Vos hablabas de mantenerse en vilo, de estar luchando por su vida y es lo que se está haciendo. Hace un ratito y ahora vamos a compartir la nota. Está acá presente, pero decidió hablar una sola vez ante los medios que vinimos a cubrir a Ana, su mujer, quien está entre este lugar y no moverse del lado de su marido, de Sebastián, que por estas horas sigue en un coma inducido, sigue con una evolución que llamarla favorable es ponerle necesariamente comillas, porque los médicos dicen no podemos hacer un pronóstico mucho más allá de ni siquiera 24 horas, tenemos que esperar el minuto a minuto. Hay algunas reacciones que por supuesto la lectura es positiva y que tiene que ver con, por ahora, movimientos involuntarios. El foco, la atención de los médicos está puesta en su cerebro, ustedes saben, el impacto de lleno contra el árbol luego del impacto del auto que lo atropella. Y mientras tanto, por supuesto, cuando hablamos de justicia, lo que estamos todos pendientes es de qué va a pasar con Miguel Ivanovich, este hombre que decíamos que manejaba este Volkswagen Gol, que está acusado por lesiones graves, agravadas en concurso real y lesiones leves. Recordemos que ahí no más de este primer impacto termina chocando contra un auto y que una vez que termine la feria judicial se resuelva finalmente mantenerlo con la prisión preventiva. Y por fuera de eso, ¿cómo sigue el proceso judicial? Para que, si tiene que pagar una pena, sea con una prisión, por ejemplo, efectiva, que es parte de lo que hoy conversábamos. Vamos a compartir la nota con Ana, que está acá cerquita nuestro, pero que hablábamos hace un ratito con ella, con los amigos, compañeros de trabajo, pero acá también está la familia, compañeros que lo conocen del barrio, bueno, toda su gente, que además vamos a agregar también este sábado, igual que lo vienen haciendo todos los sábados, van a hacer a las 3 de la tarde una reunión allí en la plaza, que está cerquita de la clínica Finoquieto, luego un abrazo a la clínica para llevar también una oración y un pedido. Primero, lo más importante, que él pueda recuperarse y por otra parte, que avance la cuestión de la justicia, el proceso judicial para determinar concretamente la responsabilidad de este hombre. Compartimos la nota. Nada, se siente apoyo de toda la gente, la verdad que increíble. Desde clientes, compañeros, familiares, se siente un apoyo muy grande por ese lado. La verdad que se siente acompañado uno. ¿Qué podemos contar de Sebastián hoy por hoy? Y Seba la sigue peleando, si bien pasó una noche, entre comillas, tranquilo, ya tuvo una tracheotomía, una gastrotomía, pero la sigue peleando. La sigue, la sigue, está... La evolución es favorable, pero por supuesto hay que esperar hora a hora, no hay un pronóstico a futuro. Exacto, él tiene un par de movimientos involuntarios, está bueno que los tenga, pero no es lo que ellos quieren, están esperando otro tipo de reacción de Sebastián, que puede ser mañana, en un mes, no saben. Ya depende también un poco de Seba el volver acá, que es lo que nos piden. Lo principal es acompañar a la familia de Seba, acompañar a nuestro trabajo, y bueno, sí, se le extrañan el día a día, y bueno, entonces hay que acompañar a la familia en todo el proceso, en todo lo que nos pida, lo que ellos estén de acuerdo a hacer, nosotros vamos a estar ahí para apoyarlos. Es un camino largo y está bien que ustedes estén al lado de ellos, ¿no? Sí, es largo, como dice Ana, nos decía la otra vez que es paso a paso, día a día, segundo a segundo, y bueno, entonces ahí vamos a estar para lo que ellos necesiten.